Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de esta jornada que estamos celebrando sobre ecología a propósito de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Bueno, hace un momento Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo nos ha presentado algunas de las líneas fundamentales de la encíclica y nos corresponde en este momento centrarnos en dos aspectos que también son fundamentales en el documento del Papa y que además son también un reflejo de algo que a mi modo de ver forma parte de nuestro modo de hacer teología y también de nuestro modo de tratar las diversas problemáticas en la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión que es precisamente el carácter interdisciplinar de nuestro trabajo, a lo cual también se ha referido el rector en su presentación. En un momento de la encíclica el Papa critica la fragmentación de saberes cuando nos hace perder el sentido de la totalidad y también de los amplios horizontes. Por eso es tan importante el diálogo entre los diferentes saberes y ciencias y en este sentido la propia encíclica constituye ya en sí misma un buen ejercicio y un buen ejemplo de lo que es la interdisciplinaridad, especialmente entre las ciencias naturales y la teología. El Papa quiere entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Aquí se sitúa la mesa redonda que vamos a realizar ahora y en la que se abordarán los aspectos propiamente científicos y teológicos, especialmente desde la teología de la creación, presentes en el documento, algunos de ellos o algunos de los cuales no han dejado de generar ciertas controversias en algunos ámbitos o en algunos sectores. Bueno, para ello contamos con la presencia de dos cualificados expertos en sus respectivas materias, a las cuales agradezco que aceptaran la invitación a participar en esta mesa y que paso ya a presentarles brevemente. Cada uno de ellos va a tener un turno de una media hora aproximadamente y posteriormente tendremos la oportunidad de hacer las preguntas que consideremos oportunas. En primer lugar tendrá la palabra el profesor Ignacio Pérez Arriaga, que abordará las cuestiones científicas de la ecología y de la crisis medioambiental tratadas por la encíclica. El profesor Pérez Arriaga es ingeniero, doctor por el MIT de Boston, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un centro, como sabrán, de reconocido prestigio a nivel mundial y es profesor ordinario en el ICAI de esta universidad, en donde dirige también la Cátedra BP de Energía Sostenible. Decía Monseñor Sánchez Sorondo que uno de los temas fundamentales de la encíclica era la energía. Sin duda alguna puedo decir que el profesor Pérez Arriaga es uno de los grandes expertos a nivel mundial en cuestiones de energía, con lo cual tenemos la suerte de tener a una persona muy competente en esta materia. No voy a señalar todo su currículum, que es realmente amplio, tanto en publicaciones como incluso en cargos que ha desempeñado, en funciones que ha desempeñado. Entre otros, simplemente señalo algunos, pues ha sido vicerector de investigación en esta universidad, como digo, es director actual de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible, ha sido vocal de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico Español y del Comité Regulador del Mercado Eléctrico Único de Irlanda, también es miembro del Tribunal de Apelación de la Agencia para la Coordinación de los Reguladores Europeos de Energía, es académico de número de la Real Academia Española de Ingeniería y muchas otras cosas, es profesor, como digo, esto es lo más importante para nosotros, aquí en el ICAI de la universidad, y también profesor invitado en el MIT de Boston, con lo cual es toda una autoridad en este campo. En segundo lugar, tendrá la palabra el profesor Pedro Fernández Castelao, más joven, pero también con una trayectoria, a pesar de su juventud, también considerable y muy reconocida. Es doctor en Teología por esta universidad, licenciado en Filosofía, y es profesor de Teología Sistemática en la Facultad de Teología de Comillas. En especial, imparte las materias de Antropología Teológica, Historia de la Teología y Teología de la Creación, que es lo que más relacionado está con lo que va a tratar hoy aquí. Bueno, sin más, tiene la palabra el profesor Pérez Arriaga. Muchas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación. Es una satisfacción y un honor estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, de acuerdo con el programa, me parece que me toca el comentar los aspectos científicos de la encíclica. Y ahora, releyéndola para esta ocasión, pues me encontré con este párrafo. Se hace difícil detenernos para recuperar la profundidad de la vida. No nos resignemos a ello y no renunciemos a preguntarnos por los fines y por el sentido de todo. Y esto me trajo algunos recuerdos. Esta es la playa donde voy a veranear todos los agostos. Y como tenemos ya tiempo, y estamos más distendidos de otra situación, pues es un acontecimiento ver salir la luna detrás de ese monte, que yo aprecio mucho y que lo he subido muchas veces. Y allí nos juntamos para ver esto y luego nos extasiamos por la noche viendo estrellas. No está mal, no hay demasiada contaminación lumínica. Y te das cuenta, entonces, de esto que dice el Papa Francisco. Se hace difícil detenernos para recuperar la profundidad de la vida. También ver salir por ese mismo horizonte el sol, prontito por la mañana, cuando me levanto a trabajar un rato, antes de que se levante todo el mundo. No nos resignemos a ello, no renunciemos a preguntarnos por los fines y por el sentido de todo. Y es en esos momentos cuando uno realmente se detiene a pensar en estas cosas y a ver cuál es el significado de nuestra casa común y qué papel jugamos en todo esto. Y bueno, vais a ver seguramente algunos que habéis estado, y creo que alguno por aquí ha estado algunas de mis charlas, algunas transparencias que me gusta utilizar porque para mí significan bastante para darnos cuenta de esta situación de lo que es nuestra casa común, a la cual se dedica fundamentalmente la encíclica. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Esto es una vista de nuestra casa común en uno de los viajes del proyecto Apolo, el Apolo 8, y esto es desde la Luna ver salir a la Tierra. La Tierra está aquí a un segundo de distancia del objetivo. Esto es una nave espacial que fue a Júpiter, la nave Juno, y aquí está a 30 segundos de la Tierra y la Luna, que se podrán ver, bueno, no hay mucha luz aquí para esto, pero se ve yo creo la Tierra y la Luna a esa distancia. Este es un aparato llamado el Voyager 1, que es el instrumento construido por los hombres que están más lejos de la Tierra, ha salido ya del sistema solar, y esto en junio de 1990 estaba a unas seis horas luz de la Tierra, unas cuarenta veces la distancia de la Tierra al Sol, y tomó esta fotografía en la cual se ve un puntito que es la Tierra, que está a seis horas luz de distancia. Entonces, bueno, pues pensando en estas cosas, mirando las estrellas, no se da cuenta uno de estas barbaridades de cantidades, ¿no? Somos una mota insignificante en la inmensidad cósmica. El Sol es una de los 300.000 millones de estrellas en una de los 100.000 millones de galaxias. Tardaríamos 70.000 años con lo más rápido que podamos tener en este momento, nave espacial, en llegar a la estrella más cercana. Y para conectarnos con una estrella que esté por ahí, por medio de nuestra galaxia, y hay 100.000 millones más, tardaríamos 50.000 años en mandar una señal a la velocidad de la luz, 50.000, y otros 50.000 en tener la respuesta, ¿qué tal estás? Hola, bien, ¿y tú? 100.000 años en total. Estamos verdaderamente solos, y esto es lo que tenemos. Esto es nuestra casa común, y no hay otra. Y los viajes espaciales, y Gravity, y el Marciano, y todo esto, está muy bien, pero están muy lejos. Bueno, pues, esta casa común clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, según dice la encíclica. Hemos crecido, creyendo que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla, y bueno, pues, ejemplos de esto, claramente estamos colonizando la Tierra, no hay más que mirarla desde una cierta distancia, un satélite artificial, y se ve dónde estamos. Si nos acercamos, se ve que claramente estamos colonizándola. Esto es un trozo de la costa española en el año 74, esto es en el año 2004, se ve que tenemos una presencia, claramente. Esto es como se hacía la agricultura hace años, y todavía en muchos sitios, pero en el Mato Grosso, en Brasil, pues ahora para la recogida de la soja y tal, pues se aclara el terreno de esta forma, se deforesta de esta manera, tenemos medios mucho más poderosos que antes, la humilde pala se ha transformado en un instrumento como este, con el cual se puede, pues las arenas bituminosas en Canadá, para obtener petróleo, se inyecta agua caliente, y se disuelve el petróleo, y se saca de esta manera, dejando, pues, destrozando el paisaje, como se puede ver. Antes se luchaba de esta manera, no hace tanto tiempo, ahora se, bueno, esto es la modesta primera bomba atómica, que provocó este destrozo en Hiroshima. Por tanto, somos muy poderosos, podemos hacer mucho daño a nuestra casa común, y de lo que vamos a tratar en esta charla, yendo en paralelo con la encíclica, pues es ver la evidencia científica en relación con la laudato si, centrándonos en energía, me alegra mucho que Monseñor Marcelo haya citado que la energía, pues, es el aspecto, como veremos, pues más importante en relación con el tema, seguramente, que nos preocupa más con este destrozo de nuestro medio ambiente, que es el cambio climático, y luego, pues, algo hablaré del acceso a la energía, y desarrollo humano, y la gobernanza de la casa común. Respecto a la evidencia científica, pues, me voy a referir en paralelo a la encíclica, por una parte, y al documento, yo creo que tiene más autoridad en este aspecto, que es el documento del Intergovernmental Panel of Climate Change, ¿no?, el Panel Intergovernmental de Cambio Climático, su quinto informe, en el cual tuve la satisfacción de participar, era uno de los 800, que estuvimos, pues, desarrollando los tres volúmenes de este documento, que se publicó en el año, en noviembre de, hace un año. Bueno, dice la encíclica que va a hacer un recorrido breve por los distintos aspectos de la crisis ecológica, y me parece muy importante, ¿no?, asumiendo los mejores frutos de la investigación científica actualmente disponible, y dejándonos interpelar por esos conocimientos científicos. no hay contradicción entre lo religioso y la ciencia, obviamente, y eso es lo que antes, como el señor Marcelo, estuvo también comentando, y de esos hechos científicos es de lo que hay que partir. Dice la encíclica que hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del cambio climático, que los numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte se debe a la actividad humana, y esto es exactamente lo que dice el Synthesis Report del documento del Panel Intergovernmental de Cambio Climático, exactamente esto, que tenemos unas concentraciones que no se han visto en los últimos 800.000 años de gases de efecto invernadero, y que la causa es los gases de origen antropogénico. Vemos aquí una gráfica en la que se ve, en la parte superior, cómo la temperatura ha ido evolucionando de 1.850 a 2.000, media de muchas medidas tomadas en muchos puntos del planeta, y abajo, cómo el nivel del mar ha ido creciendo sistemáticamente, aunque lentamente, vamos hablando de momento de 5 centímetros, también desde el principio del siglo pasado. Aquí se indica cuáles son las causas de esta contribución al cambio climático. La contribución total es la barra negra, la contribución de gases de efecto invernadero es la barra verde, otros efectos antropogénicos es la barra amarilla, el neto de la amarilla y la verde es lo que se ve abajo de la naranja, y luego los otros efectos no antropogénicos son las variaciones que vemos abajo, pequeñas con relación al antropogénico. El antropogénico claramente es dominante. Dice la encíclica que este calentamiento está acompañado del crecimiento del nivel del mar y de sucesos meteorológicos extremos, coincidiendo con lo que dicen los científicos, de que exactamente lo mismo, que el océano se continuará calentando, acificando y aumentando su nivel, y que es muy probable que haya olas de calor más frecuentes y eventos o sucesos más frecuentes y más fuertes climatológicos. Bueno, aquí tendría, pero no lo voy a poner, pero yo creo, no, no lo hago, es un vídeo en el cual se ve, por ejemplo, cómo esto es Groenlandia y cómo se está deselando. Esto es una noticia del New York Times de hace dos semanas, en el que se veía, bueno, cómo estos ríos se están formando en la masa de hielo de Groenlandia, que si se deshace, supone ocho metros más de nivel del mar, ocho metros más, solo Groenlandia, no hablemos de la Antártida, por ejemplo, y de otros glaciares. Y se está deselando bastante más rápido de lo previsto. Bueno, también dice, y lo comentaba el monseñor Marcelo antes, que tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más grandes efectos de todas estas agresiones ambientales los sufre la gente más pobre, y lo mismo dice el panel intercortional. Dice que los riesgos se distribuyen de una manera asimétrica y que son generalmente mayores para las personas, bueno, en inferioridad de condiciones y comunidades que están en países en desarrollo. Estos son los incrementos en la parte superior previstos de temperatura y abajo el cambio en las precipitaciones y se ven, pues, previstos incrementos de temperatura muy fuertes en alguna parte del mundo, de varios grados, por encima de lo que era antes la revolución industrial, y en la parte inferior se ve que las zonas de sequías por, muy claramente, en África subsahariana y en la zona mediterránea, por ejemplo, y en Centroamérica, pues, serían bastante más secas de lo que son ahora. Esto es con relación a la producción de alimentos y también en donde habría más facilidad y menos facilidad para producir alimentos y se ve de nuevo que las zonas más desfavorecidas son aquellas que se van a ver afectadas más negativamente. Se concluye, por tanto, en la encíclica que el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y que plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad, diciendo, básicamente, lo mismo que también se afirma en el documento del panel del intergovernamental, diciendo que limitar el cambio en el clima va a requerir unas reducciones muy importantes de los gases de efecto invernadero y que, bueno, que esto va a requerir un esfuerzo mayúsculo y, por tanto, pues, un esfuerzo grande para todos. Se dice también en este documento que lo que importa es la acumulación de gases de efecto invernadero. Es decir, que tenemos, pues, si dijéramos, un presupuesto de gases de efecto invernadero que podemos emitir y los podemos emitir antes o después, pero según el volumen de los que se hayan emitido, dado que persisten durante bastante tiempo en la atmósfera, pues, así va a ser el incremento de temperatura que vamos a tener. Se ve que este es el conjunto de gases de efecto invernadero, CO2 de diferentes orígenes, uno es de combustión de combustibles fósiles, es el inferior, naranja, y el siguiente, un poco más oscuro, es el debido a deforestación y agricultura y demás, y luego los otros son otros, metano y otros gases, y se ve que tiene una tendencia clarísima a subir hasta la fecha. Y esta gráfica, que parece muy complicada, lo que realmente nos dice es que, como se dice en inglés, esto no es rocket science, o sea, que es bastante simple lo que está pasando. Lo que se ve en este cuadrante de abajo es lo que hasta el año 2050 seríamos capaces de hacer con respecto a la reducción. Hay una raya horizontal y podemos estar por encima, que quiere decir que no hemos sido capaces de reducir las emisiones, sino que las hemos incrementado, o por debajo, y cada uno de los circulitos pues viene a decir cuánto podemos, estamos reduciendo o incrementando. Y esto se lleva a la gráfica de arriba de la derecha, que tiene básicamente, es como una banda, que nos indica por una parte en el eje horizontal pues cuál sería la acumulación de gases de efecto invernadero, y en la línea vertical, si lo vamos siguiendo, pues nos indicaría cuántos grados más tendríamos. Es decir, espero que me oigan, aquí lo que hemos podido reducir o aumentar, vamos para arriba, cuánto se ha agregado, vamos acá, vamos aquí, cuántos grados más, y esto de aquí es cuál es el peligro que se tiene, el riesgo que se tiene en diferentes campos, como puede ser pues la agricultura, como puede ser efectos atmosféricos importantes, etcétera. Entonces, evidentemente, cuanto más incremento de temperatura, pues más nos metemos en zona de riesgo. Y por tanto, es bastante sencillo, si emitimos más, va a haber más concentración y va a haber más temperatura y va a haber más riesgos. Y es algo pues que se pueden hacer muchos cálculos muy complejos, pero en definitiva, eso es, no es demasiado complicado y las cuentas se pueden hacer muy complejas o bastante simples y dan casi lo mismo. Bueno, y esto nos puede llevar, evidentemente, esto lleva, tiene una gran memoria y por lo tanto, pues se tarda mucho tiempo en recuperar, o sea, que si aumentamos mucho esos gases, pues vamos a tenerlos ahí durante mucho tiempo, el incremento de temperatura va a ser también durante mucho tiempo y podría haber cambios abruptos e irreversibles. Por lo tanto, y ahora me paso al mundo de la energía. ¿Por qué me paso al mundo de la energía? Bueno, primero de todo, porque cuando hablamos de mitigación de cambio climático, que este es el documento pues del número 3 del, o sea, el efecto físico, la adaptación y la mitigación del panel, pues nos encontramos con esto, ¿no? ¿Por qué centrarnos en energía? Pues porque la producción de energía y su uso tiene que ver con dos tercios de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es una gráfica en la que esto se muestra, tenemos la barra a la izquierda que es todas las emisiones de gases y de todas ellas divididas en diferentes causas, el consumo de la energía tiene que ver con el 75% y luego se puede dividir en sus diferentes fracciones y demás, pero básicamente es el, el, la producción de energía o la transformación de energía para su uso en aplicaciones diversas por los humanos lo que lleva a la mayor parte de esas emisiones. Aquí tenemos pues como estas emisiones de, debidas a la energía han ido evolucionando con el tiempo, de nuevo es una tendencia creciente que parece que no hay quien la pare y bueno, las malas noticias son que lo que está previsto que, vamos a ver, sabemos que tenemos esta reunión de la conferencia de las partes en París dentro de un mes y que en ella lo que se está diciendo es que a la país tiene que aportar cuánto está dispuesto a reducir sus emisiones para combatir el cambio climático. Bueno, pues la Agencia Internacional de Energía ha sacado un documento de emergencia hace un par de meses diciendo, bueno, si sumamos todas las aportaciones que parece que los países van a hacer, pues no nos valen de mucho. Es decir, si el presupuesto este que tenemos para no, vamos a ver, sabéis que hay un objetivo de intentar no sobrepasar un incremento medio en el planeta de dos grados centígrados. Bueno, pues para intentar no tener, estar en un 50-50 de probabilidades, hay un cierto presupuesto de emisiones que se pueden realizar. Bueno, parece que ese presupuesto al ritmo que vamos nos lo vamos a agotar para el año 2040 y a partir de ahí seguiremos subiendo la concentración y seguiremos aumentando, por tanto, la probabilidad de tener unas temperaturas más altas. Bueno, con lo que se está proponiendo hacer, en vez del 2040 será el 2040 más ocho meses. Eso es lo que nos da de margen lo que los países están proponiendo hacer en París. Por lo tanto, estamos muy lejos de combatir eficiente de una manera eficaz el cambio climático. Esto es la gráfica que nos lo indica. O sea, esta graya azul es como se nos va agotando el presupuesto y lo que vemos en esta escala es como las emisiones está previsto que vayan a ir evolucionando a partir de ahora. Insuficiente completamente. Entonces, bueno, la Agencia Internacional de Energía propone una serie de medidas que realmente son muy razonables porque están basadas únicamente en tecnologías probadas y la presentan como una especie de puente y aquí se ve el dibujo entre la situación que tenemos ahora y lo que los países están proponiendo para la conferencia de las partes de dentro de un mes y lo que se podría conseguir a la derecha de los dos grados. Este puente tiene cinco pilares que son las cinco grandes medidas que se podrían utilizar y aquí están representadas en esta gráfica que lo que nos indica es como podrían evolucionar las emisiones desde ahora hasta el 2030 y cuántas serían estas curvas que se ven son la primera de arriba pues lo que pasaría con lo que se está proponiendo llevar a París y se ve que las emisiones siguen subiendo y para que consigan bajar que sería la raya inferior pues hacen falta tomar cinco medidas empezando por la de abajo que es la más grande es eficiencia energética ahorro y eficiencia energética eso nos daría la mitad de lo que hace falta después eliminar los subsidios a los combustibles fósiles de los cuales Monseñor Marcelo ha estado comentando varias veces después apoyo a las renovables después eliminar la combustión con carbón ineficiente no podemos eliminar la combustión con carbón porque en India es un 70% casi y en la China también y estos países necesitan energía para su gente y ese es el combustible que tienen y todo el sistema energético tiene una enorme inercia habría que empezar eliminando las centrales más contaminantes que son más ineficientes intentar reducir lo que se puede al carbón y tercero eliminar también las emisiones de metano bien el paradigma tecnocrático al cual nuestro rector ha citado antes pues supone esta mentira de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta y que existe una cantidad ilimitada de energía y de recursos utilizables y que los efectos negativos pueden ser fácilmente absorbidos bueno pues esto no es cierto y por tanto la tecnología como una consecuencia de esto algunos piensan que bueno siempre seremos capaces de encontrar soluciones tecnológicas breakthroughs inventos que nos permitan salir del atolladero no parece que sea el caso y bueno evidentemente habrá y hay que fomentar la investigación y desarrollo pero pero con la tecnología que tenemos en este momento desde luego y con la voluntad política y la diplomacia internacional que estamos viendo no parece que parece que no vamos bien ¿por dónde se puede ir? evidentemente la tecnología tiene que ayudar pero dentro de un conjunto mucho más amplio o sea tiene que ser ir a por las tecnologías limpias y la ahorro eficiencia energética como acabamos de ver apoyadas en I más D junto con diplomacia educación sobriedad energética cambio de costumbres y la regulación que permita encaminar a las industrias en el camino adecuado así que de momento la tecnología sola no nos salva ¿qué podemos decir de acceso a la energía? bueno pues dice la encíclica que no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social y que no solo hay que escuchar el clamor de la tierra sino también el clamor de los pobres bueno sabemos que la energía es fundamental para tener una calidad de vida adecuada los que tenemos acceso a la energía pues tenemos buena salud buena educación oportunidades económicas una vida más larga los que no tienen acceso a la energía pues tienen una limitación muy importante para su desarrollo humano hablamos por tanto de acceso a servicios energéticos que sean limpios que sean fiables que sean asequibles para cocinar para calentarse para iluminación para luz para comunicaciones y para usos productivos y afortunadamente hay un despertar del interés para teníamos una charla esta mañana precisamente organizada por mi cátedra de BP de Energía y Sostenibilidad sobre acceso a la energía y orientado hacia cocina y calentamiento los datos yo creo que todos lo sabemos a 1,4 miles de millones de personas sin acceso a la electricidad y muchos más que tienen un acceso verdaderamente lamentable y 2,7 billones o sea 2,7 mil millones de personas que que tienen que cocinar utilizando biomasa y no tienen acceso a formas modernas de energía y ponen en peligro su salud haciendo esto estos son los mapas de esta vergüenza mundial donde bueno pues el norte no aparece pero aparece muy claramente África subsahariana y aparece el sureste de Asia y esto es lo mismo para los combustibles para cocinar y para calentarse ¿Quiénes son esta gente sin acceso a la energía? bueno pues aquí tenemos en esta tarta tenemos un 17% de la población de la humanidad que no tiene acceso a la electricidad de los cuales la mayor parte está en África subsahariana 600 millones y más de 400 millones en la India y de estos la mayor parte son a población rural ¿y de quién hablamos? estas fotografías las he tomado yo pues esto es de en Perú Cajamarca en las montañas pues gente que vive en casitas a mucha distancia que es es caro suministrar la electricidad allí hay algunos proyectos alguno que conozco por ejemplo pues esta es una de estas casas con su servicio eléctrico pues muy elemental esto son las afueras de grandes ciudades como puede ser Johannesburgo en donde se ven los postes eléctricos pero la gente que está debajo de esos postes está sin luz esto sería un pueblo de la India en Uttar Pradesh donde bueno pues es uno de los poquitos que a pesar de todo tiene un servicio muy básico pero tiene hay un panel solar allí y unos cables colgados de los árboles y de los tejados que llegan a algunas de las casas y dan un servicio muy elemental de electricidad bueno comentábamos esta mañana también en esta reunión que hay una toma de conciencia de la importancia que es la energía para el desarrollo humano y que en los objetivos del desarrollo sostenible que se acaban de aprobar hace unas semanas en Naciones Unidas en séptimo lugar allí en este amarillo aparece el tener acceso a electricidad bueno a energía tanto electricidad como combustibles modernos para que sea fiable que sea asequible y que sea limpio y aquí tenemos pues el desarrollo de este objetivo en todo lo que son todos los aspectos de de acceso a la energía que es tanto pues el acceso directamente como el que hay una investigación sobre estos temas el que se mejore la eficiencia energética cooperación internacional para ayudar a que todo eso tenga lugar etcétera voy muy rápido con las transparencias porque supongo que la cátedra las pondrá a disposición y alguien las podrá bajar yo tengo el récord mundial de número de transparencias por charla con un profesor japonés de 215 por hora así que hoy me estoy entrenando para batir mi propio récord bueno el último tema que quiero tratar es el de gobernanza respecto a esto también lo cita obviamente la encíclica diciendo necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados bienes comunes globales uno de ellos obviamente es el clima cita también el papa francisco que llama la atención la debilidad de la reacción política internacional el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso esperemos que no en la de parís pero si en las anteriores de las cumbres mundiales sobre medio ambiente hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común cita también la deuda ecológica de unos países con respecto a otros debido a a que históricamente unos países han utilizado estos recursos de forma que nos han puesto en este o nos hemos puesto en este aprieto en el que ahora todos tenemos que contribuir y realmente todos tenemos que contribuir o sea desgraciadamente para unos o para otros en esta curva lo que nos indica es lo siguiente vamos a ver la curva de arriba en el eje horizontal tenemos tiempo y en la curva de arriba se ven emisiones de CO2 las emisiones de CO2 que nos llevarían a un sendero virtuoso de no superar o tener una probabilidad razonable de no superar los dos grados centígrados sería la curva hasta de arriba es decir podríamos subir hasta el 2020 o poco más y después hay que bajar dramáticamente supongamos que los países desarrollados son los de la la línea verde y que hacemos que no lo estamos haciendo la tarea de mantenernos sin aumentar nuestras emisiones y luego a partir del 2015 donde estamos ahora ya bajarlas de una forma importante bueno pues simplemente restando esto no es más difícil que eso nos queda la curva de lo que tienen que hacer el resto de los países los países en vías de desarrollo fundamentalmente y pueden crecer pero pueden crecer hasta el 2020 y tantos y a partir de allí tienen también que bajar es decir esto es una la suma tiene que ser la que sea porque si no agotamos el presupuesto de emisiones del que disponemos en este momento y por lo tanto todos tienen que arrimar el hombro y este es el tema difícil de París quien tiene que arrimar más el hombro quien tiene que ayudar a quien donde están las ayudas tecnológicas las ayudas financieras para hacer todo esto a este mapa aquí se ve muy bien desde 1990 hasta los últimos 25 años cómo ha evolucionado cada uno de los países y vemos tenemos dos ejes los dos tienen que ver con emisiones de CO2 el eje horizontal es por persona toneladas de CO2 emitidas per cápita en cada país y el eje vertical es por por riqueza por producto interior bruto entonces vemos que hay países que están en la zona de abajo es decir que tienen son bastante eficientes emiten poco por producto interior bruto como puede ser Estados Unidos Japón y la Unión Europea y luego tenemos países que han sido muy ineficientes como China que es el morado de ahí o la India o Rusia pero todos están moviendo en una dirección correcta es decir que los de la derecha digamos Estados Unidos Rusia Japón la Unión Europea y tal nos movemos hacia menos toneladas per cápita y también hacia abajo es decir hacia menos toneladas por riqueza por unidad de riqueza pero vemos que somos tremendamente dispares y esa disparidad es la que tiene que reflejarse en estas negociaciones y esta diplomacia internacional de cambio climático que tiene que tener lugar y que hace esto muy difícil la diferencia que hay entre unos países y otros en el laboratorio en el que yo a tiempo parcial trabajo en el MIT unos estudios que se hacen con unos programas de ordenador que tardan meses en correr y que examinan lo que puede pasar en el próximo siglo mirando la economía mundial y mirando todo lo que está pasando en el planeta bajo un punto de vista físico del cambio climático pues todo lo resumimos en unas ruedas como las de los barquilleros estas que había pues entonces la das a la rueda y la tenemos allí en el laboratorio en el centro laboratorio el que quiere va y la da la rueda y entonces la rueda de la izquierda nos dice como no hagamos nada muy especial esto es lo que va a pasar podemos caer si tenemos suerte en lo verde que son 3 o 4 grados más pero si hay mala suerte podemos caer en lo rojo que es 7 grados más pensemos este verano aquí en Madrid 7 grados más pero además la distribución no es no es uniforme y por aquí por esta zona del Mediterráneo toca bastante más arriba de la media 10 grados más parecido al desierto de Arabia aquí en el verano pues eso nos tocaría y si hacemos la tarea para casa tendríamos la ruleta de la derecha y la ruleta de la derecha no es que sea una maravilla pero podríamos caer de 1 a 2 grados o de 2 a 2,5 grados bueno pues no está tan mal y lo peor sería 3 o 4 grados más pero hay que hacer las tareas hay un tema que me parece conflictivo en la encíclica y yo creo que en este tema solo posiblemente la encíclica tira la piedra y esconde la mano vamos a ver dice debe reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas ciertamente culpar solo al incremento de la población es un modo de no enfrentar los problemas pero es un modo de no enfrentar los problemas el ignorar que el crecimiento demográfico es un gran problema la demanda está en el corazón de la transformación energética o sea las emisiones son un producto de número de personas por cuánta energía se consume por persona por cuánto se emite por unidad de energía hay que tener energías limpias para limitar el tercer factor hay que intentar tener eficiencia energética para limitar el segundo y hay que tener menos gente para limitar el primero y no se puede solo jugar con si los recursos de la tierra son limitados no podemos tener un crecimiento ilimitado de la población afortunadamente sabemos que cuando los países son más desarrollados hay más cultura las mujeres son más independientes tienen más capacidad de controlar sus decisiones pues realmente la natalidad se estabiliza por lo tanto esa es la vía de seguramente pero eso no lo cita la encíclica aquí tenemos datos de cómo ha crecido crece o se estima que puede crecer hasta 2030 la población mundial y por tanto el consumo de electricidad y asociado a ello por los gases de efecto invernadero otro tema hasta un cierto punto conflictivo es el tema del mercado donde se cita en la dice la encíclica el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y su inclusión social y comenta sobre la compraventa de bonos de carbono que si quieren podemos comentar después es una cosa de detalle yo estoy totalmente de acuerdo en que los mercados pueden ignorar los aspectos de sostenibilidad porque los precios de la energía ignoran no internalizan una serie de temas importantes como pueden ser todas estas consecuencias medioambientales y hay que intervenir regulatoriamente para hacer que los mercados se muevan dentro de unas andaderas de unas limitaciones pero el mercado como tal es un instrumento que no tiene nada de malo con tal de que esté bien apropiadamente regulado hay que proporcionarle esta visión de largo plazo lo cual se puede conseguir con una regulación adecuada voy acabando aviso me estoy pasando me parece de tiempo así que voy quedando muy poquito la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo unido a todo esto como decía antes hay que ir hacia una sobriedad energética y la espiritualidad cristiana es compatible con todo esto según dice muy bien la encíclica propone un modo alternativo de entender la calidad de vida alienta un determinado estilo de vida la convicción de que menos es más se puede vivir con sobriedad y eso da libertad y bueno da libertad y bueno para terminar hablar dice la encíclica muy bien y esto es un poco lo que estamos aquí tratando y lo que me toca a mí presentar que ciencia y religión aportan diferentes aproximaciones a la realidad y que pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas y me parece que algo para terminar que me pareció curioso es el anuncio de una misa que encontré en Estados Unidos que dicen algunas preguntas no se pueden respuestas a algunas preguntas no se pueden encontrar en Google venga a misa a las 9 de la mañana y con esto acabo muchas gracias por su atención muchas gracias Ignacio por la magnífica exposición le doy la palabra ahora a Pedro Castelao del que por cierto me faltaron por decir dos detalles importantes el primero es que es miembro del consejo asesor de la cátedra de ciencia tecnología y religión de la universidad y que además tiene ha escrito el capítulo sobre la teología de la creación en el libro sobre la encíclica que pueden conseguir aquí a la entrada sin más tienes la palabra muchas gracias José Manuel por la presentación anterior y por estos matices absolutamente insignificantes de cualquier forma quiero agradecer también a la cátedra que me haya invitado para participar en esta jornada de profundización o de divulgación de la encíclica del Papa y voy a intentar ser muy breve para no cansarles ya al final ah perdón sí voy a intentar ser muy breve para no cansarles ya al final de esta jornada y para tratar de bueno incidir en algunas cuestiones que por otra parte ya hemos escuchado también al don Marcelo Sánchez y por lo tanto intentaré bueno pues dar algunas ideas que pueden ser interesantes para profundizar en la fundamentación teológica de esta encíclica pero antes de eso quisiera ofrecerles una propuesta de lectura sintética de toda la estructura de la encíclica porque la estructura de la encíclica yo creo que está muy bien pensada y me parece que se podría tal vez resumir en seis verbos en seis verbos un verbo por capítulo de hecho me parece que estos verbos podrían dar buena cuenta de la estructura y anunciarnos también tanto la metodología aunque cada uno de los capítulos tiene la suya propia como digamos el proyecto global del documento el primer verbo es ver el segundo sería fundamental el tercero juzgar el cuarto proponer el quinto actuar y el sexto y último convertir el primero ver que es lo que vemos cuando miramos al mundo la encíclica es diáfana al respecto que la acción humana está contribuyendo intensísimamente a la devastación del mundo y por lo tanto en esta primera ojeada a la casa común se detecta un problema reciente en la milenaria historia del hombre pero absolutamente urgente por las dimensiones que está alcanzando segundo verbo fundamental desde donde reaccionamos comprendemos y de alguna forma nos posicionamos frente a eso que estamos viendo y responde la encíclica el evangelio de la creación desde una comprensión del planeta del ser humano y de la sociedad global como creación de Dios el propio Papa introduce justamente la necesidad de hacer explícita la sabiduría de las grandes tradiciones religiosas del planeta y en concreto del cristianismo claramente porque en un ejercicio explícito de teología pública es perfectamente consciente de que las tradiciones religiosas del planeta tienen algo que aportar al debate público sobre estas cuestiones urgentes no han nacido ayer y por lo tanto tienen un tesoro común que quieren poner a su disposición el tercer verbo juzgar como juzgar con profundidad y en sus justos términos la raíz última de la crisis ecológica pues aquí la encíclica también responde desde la crítica de un paradigma tecnocrático y de un antropocentrismo moderno que han convertido la razón técnica en la única razón los medios instrumentales de progreso en fines en sí mismos desnaturalizando por tanto al propio ser humano al convertirlo en explotador y depredador de toda la creación luego diré alguna cosa sobre este aspecto en el que en este capítulo tercero se analizan profundamente la raíz humana de esta crisis ecológica intentando desmontar también una de las objeciones que desde que en el año 1967 Lingua y Junior publicó un artículo que luego trataré de resumir muy básicamente pues se han hecho digamos generalizadas sobre la tradición judio-cristiana la tradición judio-cristiana habría sido digamos la gran culpable de la actual devastación del planeta porque en el mandato genesíaco que dota al hombre con capacidad para crecer multiplicarse y dominar la tierra estaría ahí justamente el trasfondo último de esta capacidad digamos dominadora explotadora depredadora del ser humano de todos los recursos del planeta ¿qué proponer en su lugar? cuarto verbo entonces propuesta proponer la encíclica responde igualmente de forma diáfana una ecología integral una ecología integral que nos muestre que todo está conectado esta es una de las líneas transversales de todo el documento interconexión conexión completa de todas las realidades creadas que la degradación del ser humano implica la degradación de la naturaleza porque y cito literalmente el número 118 no hay ecología sin una adecuada antropología luego profundizaré también un poquito entre esta conexión entre la concepción del ser humano y la concepción de la naturaleza que nos propone la encíclica la naturaleza siguiendo con esta concepción de la ecología integral como propuesta la naturaleza digo la economía la sociedad la política la cultura la moral la religión la vida cotidiana no son ninguna de ellas realidades estanco realidades que empiecen y comiencen y finalicen en sí mismas sino que son realidades íntima y profundamente interconectadas por lo tanto una respuesta a un problema global que afecta multidimensionalmente a todos estos aspectos solo puede ser adecuadamente respondido si tiene también una digamos reacción multidimensional que logre coordinar estas diferentes dimensiones en una ecología integral solo desde esta conciencia de correlación es posible afrontar la crisis ecológica quinto verbo actuar que hacer pues la encíclica propone un diálogo honesto antes de nada que integre a todos los organismos internacionales porque obviamente esto es un problema de todo el planeta tierra pero que se tradujan en acciones concretas que cambien los hábitos de la vida diaria en las familias y en los individuos es decir que a través de un principio efectivo de subsidiariedad descienda desde las altas instituciones que tienen la capacidad para tomar decisiones al respecto hasta hábitos concretos que modifiquen efectivamente la conducta que en definitiva está en la raíz de este estado de cosas y el último verbo aterriza todavía más digamos esta acción concreta enraizándola nuevamente en una propuesta realmente profunda el último verbo sería convertir y hace referencia justamente a este último sexto capítulo educación y espiritualidad ecológica como se alcanza en definitiva este objetivo que transforma no sólo las agendas internacionales sino la vida cotidiana y dice la encíclica con una radical y consecuente conversión ecológica y espiritual a través de la educación entonces hay aquí digamos la oferta concreta de pautas extraordinariamente digamos sencillas particulares y aplicables que no son frecuentes en documentos de este tipo que siempre de alguna manera se quedan en un nivel de reflexión general aquí la encíclica desciende hasta detalles concretos como antes lo decía Monseñor Sánchez respondiendo a una pregunta del público detalles tan concretos como el uso del transporte público como apagar las luces innecesarias como cerrar los grifos es decir a detalles tremendamente concretos y cotidianos visto entonces en estos seis verbos la estructura global de un documento que insisto tiene una vocación de actualidad imperante y de alguna forma urgida por un problema global y que va desde una reflexión pues profunda por lo que se refiere a las raíces y causas últimas es no solo crítica sino propositiva en aquello que ofrece y orienta hacia dinámicas de actuación y de conversión quisiera dar algunas breves pinceladas sobre lo que me parece que es el punto más decisivo por lo que a la teología de la creación afecta que es ese segundo capítulo de la fundamentación desde donde efectivamente se puede realizar esta mirada crítica conforme a qué criterios conforme a qué sabiduría de la tradición religiosa especialmente cristiana para de alguna manera ayudar a transformar no solo determinadas actitudes concretas sino la raíz última de esta raíz humana de esta raíz ecológica del problema ecológico que como estamos viendo es en definitiva de una determinada concepción del hombre lo primero que hay que preguntarse es por qué el Papa habla públicamente de ecología y para ello hace referencia a la teología de la creación aquí me gusta trataré siempre a colación una cita bíblica del libro de los proverbios que es proverbios 1431 en el cual dice propiamente el autor veterotestamentario quien ultraja a la criatura ultraja al creador y de alguna forma siempre tenemos el peligro de convertir y de traducir este ultraja a la criatura con una traducción antropológica ultraja a la criatura sería maltratar pues al pobre maltratar al emigrante maltratar a la viuda maltratar en casos de esclavitud de explotación infantil antes veíamos casos muy concretos como si de alguna manera el ultraja a la criatura sólo tuviese un efecto extraordinariamente negativo cuando se produce en el nivel antropológica de las realidades interpersonales aquí la encíclica yo creo que abre extraordinariamente de una forma mucho más amplia esta perspectiva diciendo que ultrajar a la criatura es ultrajar a toda la creación es decir no sólo a las realidades humanas afectadas por la injusticia sino a las realidades no humanas y a las realidades de las cuales depende la vida humana no sólo presente de las generaciones efectivamente vivientes en el planeta sino de las generaciones futuras y que por lo tanto afecta a la cadena de transmisión de la vida y a la cadena de transmisión de una vida que no es sólo ni principalmente antropológica sino que necesita de todos los estratos anteriores que sustentan la cadena trófica global y sin la cual no es pensable ni sostenible la propia vida humana por lo tanto el ultraje a la criatura implica a todas las dimensiones de la creación de otra forma lo dice la encíclica por ejemplo en el número 139 cuando dice no hay dos crisis separadas una crisis ambiental y otra crisis social sino una sola y compleja crisis socioambiental las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza aquí tenemos claramente el ultraje a la criatura en la dimensión personal para devolver la dignidad a los excluidos sin duda alguna y simultáneamente y esto es lo que quiero subrayar para cuidar efectivamente la naturaleza porque no hay dos crisis no hay un ultraje por un lado a la criatura y por otra parte a la naturaleza sino que el ultraje a la creación es efectivamente global porque todo está conectado porque todo es una relación efectivamente interconectada desde ese punto de vista y claro la teología de la creación no aparece entonces como una especie de reflexión filosófico abstracta en diálogo con ciencias de la naturaleza para responder a preguntas sobre el origen y el futuro no no eso habrá de hacerlo sin duda alguna pero tiene también una marcada dimensión ética es decir una vinculación directa con la doctrina social de la iglesia que llama una lucha por la justicia ¿por qué? porque quien ultraja a la criatura ultraja al creador porque la teología de la creación nos muestra entonces una concepción de la totalidad de lo que existe desde una perspectiva digamos teológica es decir ante Dios ante la realidad del misterio último que sostiene en fundamento y origen y fin último a toda la realidad existente desde este punto de vista nos encontramos entonces que la vinculación entre la teología de la creación la preocupación por la pobreza la justicia y la preocupación ambiental no son realidades digamos separadas o ajenas al discurso público del magisterio del papa sino justamente todo lo contrario se implican y se necesitan uno a otro otro de los aspectos que subraya la encíclica y que está muy digamos en el fondo de estas raíces antropológicas que se encuentran detrás de la actual crisis ecológica es la propuesta o la vigencia de dos tipos de antropologías la primera de ellas sería pensar y concebir al ser humano como centro absoluto de toda la realidad es lo que la encíclica llama el antropocentrismo moderno y aquí ciertamente la encíclica tiende a vincular esto con el paradigma tecnocrático actual y tiende a subrayar digamos los acentos nocivos de este antropocentrismo moderno porque de alguna manera esta concepción antropológica que hace al ser humano dueño y señor absoluto centro completo de la realidad tiende a convertir a toda la naturaleza circundante a todos los recursos disponibles del planeta únicamente a estar al servicio del bienestar de la comunidad de la comodidad del progreso y de alguna forma del propio servicio de este ser humano que se ha convertido en centro absoluto de la creación entonces aquí la encíclica sin nombrarlo pero trae con la acción la objeción que insisto desde el ámbito público se le ha hecho a la tradición judio-cristiana y es que no está en el fondo en el fondo en la raíz última de este paradigma moderno de un hombre señor absoluto de la creación la raíz judio-cristiana que habría digamos ratificado con la palabra de Dios establecida en el génesis y toda la tradición generada ahí este antropocentrismo moderno que convierta al señor al ser humano en señor absoluto de la creación la encíclica se esfuerza por desactivar en definitiva esa exégesis que interpretaría que el mandato genesíaco de crecer y multiplicarse y dominar sobre la creación pues nos convertiría en déspotas absolutos e intenta mostrar justamente lo que bueno pues ya es un mediterráneo después de estos qué sé yo 200 años de crítica bíblica mostrando que efectivamente dominar en ese texto bíblico no tiene de ninguna manera el sentido de un dominio despótico y absoluto que legitimaría una depredación sino propiamente es el dominio de quien ha de hacerlo con sabiduría y justicia es decir como el propio dios domina sobre todo cuanto existe que de ninguna manera supone la negación de la autonomía de las realidades creadas del sentido que tienen en sí mismas y que de ninguna forma pone en riesgo el futuro de lo creado sino justamente todo lo contrario la dominia el dominio es la responsabilidad por la custodia y sobre todo la responsabilidad por el futuro de la realidad iniciada con la creación y por lo tanto es un dominio que se vuelve contra el ser humano si hace un mal uso de esa responsabilidad porque el ser humano es puesto como lugar teniente de dios en la tierra prolongando entonces el mandato de la creación de una forma pues eso responsable por su parte la otra el otro modelo antropológico que subyace según la encíclica a esta concepción que se encuentra detrás de la raíz del problema ecológico es justamente la contraria también relacionada con el paradigma tecnocrático y que de alguna forma llama a una disolución de la singularidad humana como si de alguna forma las formas de vida humanas la civilización la emergencia del espíritu de la conciencia de la inteligencia humana fuesen definitiva una especie pues que se yo o de accidente provisional de una evolución humana que ha de una evolución biológica perdón que ha salido de esta forma pero cuando pero bien pudiese salir de otra manera de tal manera que en el fondo no hay una diferencia cualitativa esencial entre el ser humano y otras formas de vida no humanas e incluso de formas infrahumanas de estar bueno pues en microorganismos en bacterias incluso en insectos la vida biodiversificada a lo largo de todo el planeta claro esta disolución de la cualidad más específica del ser humano en una concepción de la vida uniforme horizontal no atenta a lo que de alguna manera pues creo que es una evidencia a saber la conciencia la espiritualidad la singularidad personal del ser humano es uno de los aspectos que efectivamente la encíclica quiere poner en valor a la hora de subrayar que para la tradición cristiana el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tiene una dignidad ontológica sustantiva que lo diferencia cualitativamente de cualquier otra forma de vida lo cual no quiere decir que no lo vincule biológica evolutiva digamos en su sustrato bioquímico y fisiológico con todas las formas de vida realmente existentes pero esa vinculación no se puede explicar únicamente en términos de disolución de la cualidad singular sino poniendo de manifiesto el que que todos y cada uno de nosotros aún perteneciendo a un género común la humanidad no somos sin más casos particulares digamos y por lo tanto pues cambiables y digamos utilizables según esta concepción del descarte que nos asemejaría a piezas de un mecano o a figuras de un lego esta pieza no nos sirve se ha gastado pues ponemos otra porque en definitiva los seres humanos seríamos casos particulares de un género y no es así la encíclica se cuida mucho de mostrar la singularidad irrepetible personal de todos y cada una de los seres humanos que efectivamente estamos en simbiosis con todas las formas de vida pero eso no nos convierte en una forma de vida horizontal sin ningún tipo de rasgo personal y con esto llegamos me parece a uno de los rasgos fundamentales de la encíclica sobre el que quiero llamar la atención siquiera brevemente que es justamente esta polaridad entre el ser humano y el mundo insisto aquí el marco fundamental es la extensión extraordinaria del paradigma tecnocrático que ha elevado la razón científica a un imperialismo metodológico y a una concepción hegemónica que nos dice que es la realidad que nos dice que es el ser humano y por lo tanto tiende de alguna forma a hacernos pensar que cuando pensamos las relaciones entre el ser humano y la naturaleza por lo tanto el progreso de la humanidad en relación con los recursos disponibles tendríamos dos realidades distintas y tendríamos dos realidades digamos clausuradas en sí mismas dos realidades cerradas en sí que luego en un segundo momento habría que pensar cómo se relacionan entre ellas tenemos al ser humano tenemos a la naturaleza ¿por qué? bueno pues porque yo creo que en relación con lo que antes decía de este antropocentrismo moderno se ha caído en una concepción dualista en el cual se piensa la relación entre las personas y la naturaleza como una dualidad en un binomio que tiene como punto de partida su diferencia y que tiene como problema a ver ahora cómo la relacionamos entonces esto está presente en muchas concepciones ecológicas está presente en muchas concepciones científicas está presente en el trasfondo de muchos análisis de la realidad y claro esto a mi modo de ver tiene que ser cuestionado en su presupuesto básico y es que cuando pensamos ser humano y naturaleza no estamos pensando en dos realidades desconectadas no estamos pensando en dos realidades clausuradas en sí mismas que luego habrá que ver cómo se relacionan de depredación de coexistencia de futuro no no sino que una mirada más profunda a la propia realidad humana nos pone de manifiesto el que que no hay tal polaridad que no hay tal polaridad porque la propia constitución interna de la identidad no sólo singular sino incluso colectiva del género humano está biológicamente geológicamente casi podríamos decir a través del proceso cosmogenético a través del proceso del biogénesis a través del proceso de antropogénesis y en definitiva a través del proceso casi digamos singular de cada una de las personas que constituimos propiamente la humanidad está en una simbiosis permanente con la totalidad del cosmos y singularmente con aquello que ocurre en el planeta tierra quiero decir con esto y llamar la atención sobre una concepción que a mi modo de ver es muy iluminativa al respecto y que ya fue puesta de relieve en 1935 de un ensayo de un filósofo fenomenólogo japonés llamado Tetsuro Watsugi que en 1935 publicó un libro titulado Antropología del paisaje y es un libro extraordinariamente iluminador justamente por esta razón cuando piensa efectivamente en la identidad del ser humano dice él estaba muy en diálogo porque estudió la fenomenología con Husser en Alemania estudió con Heidegger justamente bueno acabo de decir el año 1935 la publicación de su libro ya nos da un poco la idea del momento en el cual él reacciona frente a esa concepción de Heidegger fundamentalmente pensada en términos individuales de un Dasein de un ser ahí del ser humano orientado hacia la muerte pero vinculado fundamentalmente desde una individualidad central en la temporalidad dice él bueno si la propia constitución de la identidad humana tiene que ser pensada en términos temporales como hace Heidegger en Ser y Tiempo ¿por qué no pensarla también en términos espaciales? mostrando justamente esa perfecta imbricación de lo que es la constitución externa e interna del propio ser humano en relación con la circunstancia en la cual nace crece se desarrolla se configura no solo individualmente sino colectivamente de forma que efectivamente podemos pensar las culturas podemos pensar los hábitos alimenticios podemos pensar las viviendas la arquitectura la inhabitación del ser humano en el planeta Tierra teniendo en cuenta el que que su propia identidad ¿qué es? ¿qué ha de hacer? ¿cómo se las ve con los recursos que tiene a su disposición en las prácticas más artesanales hasta las prácticas más elaboradas todo esto muestra el que que la propia constitución del ser humano individual y colectiva muestra una interconexión con el propio ambiente con la propia circunstancia con la propia digamos naturaleza y medio ambiente en el que está que está lejísimos de ser una realidad accesoria una realidad digamos pues casual una realidad de la cual podamos prescindir para pensar propiamente qué es el ser humano más bien todo lo contrario si queremos responder a la pregunta qué es el ser humano tendremos que atender justamente a esta dimensión de profunda interconexión interior y exterior desde aquí está presente también creo yo la encíclica lo apunta y muy brevemente lo inicia algo que yo creo que se debe profundizar con un poco más digamos de atención todo cuanto al pensar digamos qué es el ser humano y cómo está en relación con el mundo con la creación con la naturaleza con los recursos disponibles con la justicia con los pobres con todo no se ha puesto de alguna manera de forma suficiente el hecho de que el ser humano si está abierto a una dimensión trascendente tiene que estar de alguna forma imbuido también por la manera según la cual él ha configurado en términos personales en términos impersonales en términos monoteístas en términos politeístas esas propias realidades de lo divino y por lo tanto la propia encíclica y aquí yo creo que hay un camino a trabajar sobre todo en una circunstancia social en la que parece que vuelve a hacerse presente el debate sobre la laicidad el debate sobre la presencia pública de la religión el debate incluso en la educación y en la escuela me parece que las tradiciones religiosas del planeta y aquí incluyo a todas las tradiciones religiosas del planeta tienen una sabiduría extraordinaria al lado de mostrar que el ser humano solo puede comprenderse a sí mismo en su relación ciertamente consigo mismo en su relación global social ciertamente y en su relación con el mundo pero también todo esto pensado ante el misterio último del origen de la vida y por lo tanto del final último de todo cuanto existe y esto configure como se configure pone al ser humano es decir a toda la civilización a todo el planeta tierra ante la cuestión de Dios y siempre ha estado el ser humano ante esa cuestión y me parece que no debe de dejar de estarlo cuando efectivamente lo que está en juego es el futuro fundamental de la vida del planeta y sobre esto quisiera compartir con ustedes una pregunta que me ha venido según leía la encíclica y es que la encíclica es enormemente ambiciosa y yo creo que muy honesta cuando efectivamente dice el Papa bueno en el primer documento que dice la exorciación apostólica Evangelii Gaudium me ha referido sobre todo al panorama digamos interno de la iglesia proponiendo e iniciando un programa de reforma ahora me dirijo digamos a toda la sociedad global por lo tanto a todos los seres humanos sean creyentes no sean creyentes de una religión o de otra tal y la propia redacción y factura interna de la encíclica da cuenta efectivamente en primer lugar de un ejercicio de colegialidad mundial pues porque hace referencia explícita a múltiples conferencias episcopales de todo el orbe y aquí no hay ningún tipo de eurocentrismo más bien al contrario y esto es digamos un rasgo que hay que señalar luego es justamente el haber hecho un espacio explícito y una mención muy directa al patriarca Bartolomé por lo tanto un lazo tendido y explícito al ecumenismo y también digamos incluso al islam cuando se cita este sabio musulmán para poner de manifiesto esta percepción mística que el islam sufí tiene cuando percibe en las gotas de rocío o en las motas de polvo la presencia de un dios que no es ajeno a toda la creación sino que de alguna manera la inhabita desde dentro y mi pregunta es por qué no hay una referencia explícita aunque si hay una referencia digamos genérica a las tradiciones religiosas orientales y aquí especialmente pensando en el hinduismo en el budismo y en el taoísmo cuando tiene efectivamente una enorme sabiduría digamos muy sensible al cuidado de la creación al cuidado de las formas de vida infrahumanas a una búsqueda de una simbiosis realmente sostenible y yo creo que si la mención hubiese sido explícita probablemente pudiese digamos el documento ganar en una apelación más directa a esos gobiernos y a esas culturas que probablemente desde aquí parecen tan distantes pero que sin embargo convergen extraordinariamente en esta misma preocupación por el cuidado de la casa común termino ya con las dos razones que a mi modo de ver pueden haber justificado el hecho de que se haya hecho una referencia digamos genérica pero que se haya evitado nombrar explícitamente esas tradiciones creo por dos problemas teológicos de muy hondo calado y que únicamente quiero anunciar sin poder entrar con detalle en ellos en primer lugar es la relación adecuada que según la tradición judío cristiana y probablemente el islam también ahí tendría una cabida por lo tanto de las tradiciones abrahámicas de la relación que digo que debe haber entre el creador y la criatura y esta es una creación digo esta es una relación perdón que en estas tradiciones abrahámicas se cuida mucho de mantener en un difícil y sutilísimo equilibrio entre la acentuación de una diferencia cualitativa absoluta entre lo divino y lo no divino por lo tanto entre el creador y la criatura que diferencia no mezclando y evitando concepciones panteístas antes oíamos al cardenal Tuxon ¿verdad? llamar la atención sobre esto concepciones panteístas que tienden a identificar propiamente la realidad creada con la realidad divina y por otra parte al mismo tiempo que acentúa esta absoluta trascendencia del creador respecto a la creación afirmar con igual énfasis la presencia inmanente del creador en todo cuanto existe de tal forma que si nada de lo creado puede confundirse con el creador también es cierto que no hay ninguna realidad creada dejada de la mano de Dios y por lo tanto privada de su presencia más bien al contrario las dos cosas se reclaman mutuamente en un equilibrio que probablemente por lo menos esto sería un tema que habría que estudiar con mucho más detalle no sé si pudiesen compartir en esta doble dimensión todas las tradiciones religiosas orientales o por lo menos las tradiciones digamos más potentes que tienden de alguna forma a suturar a unir a pensar en términos de identidad que de alguna forma no sé si mantienen esta primera distinción y luego claramente el tema del carácter personal de Dios del carácter personal de Dios de una concepción digamos que trasciende obviamente los límites de las formas personales que tenemos los seres humanos de ser pero que digamos apuntan en la dirección del misterio trinitario de Dios en el cual digamos el carácter personal está presente pero al mismo tiempo están presentes también la superación de todos los límites que tienen el carácter personal en una comunión perfecta de amor en una mutua inhabitación de realidades que siendo diversas distintas sin embargo no están separadas y que estando unidas sin embargo no se disuelven en una identidad amorfa y por lo tanto ese carácter personal probablemente tampoco es presentado de esta manera y tampoco está tan presente en esas tradiciones orientales y probablemente pienso sin tener ningún dato que lo pueda corroborar probablemente estos dos temas teológicos han servido como cierta cautela a la hora de nombrar explícitamente y hacer converger como si de alguna forma todas las tradiciones fuesen efectivamente iguales a este respecto pero probablemente sí ya que la encíclica abunda en páginas y se mete en temas si probablemente brevemente hubiese apuntado a que hay diferencias teológicas y que en este momento esas diferencias se mantienen y no hay por qué ocultarlas hiciese un nombramiento explícito para poner de manifiesto que en la cuestión de la preocupación por el cuidado de la casa común ahí convergemos ahí convergemos aunque haya diferencias teológicas yo creo que eso no hubiera restado ninguna pertinencia digamos a la cuestión de fondo de la encíclica y le hubiese dado digamos ese carácter global explícito que sin embargo tiene igual y termino ya termino nombrando y haciendo referencia a este último y sexto capítulo convertir una educación y una espiritualidad teológica el otro día por razones que no vienen a cuento pero he estado en un sitio en el cual me encontré una frase de un padre jesuita Luis Coloma que se hizo muy famoso por la redacción de un cuarto infantil que él dirigió al en aquel momento niño Alfonso XIII en el año 1911 y que tiene como lema e inicio justamente esta frase con la que quiero concluir porque me parece que es muy importante en la transmisión de lo que está en el fondo de esta encíclica en la perspectiva intergeneracional y dice sembrad en los niños la idea aquí podríamos poner nosotros la idea de la preocupación por el ambiente por el futuro del planeta Tierra sembrad en los niños la idea aunque no la entiendan los años se encargarán de descifrarla en su entendimiento y hacerla florecer en su corazón muchas gracias por su atención muchas gracias Pedro también por otra magnífica exposición han sido dos muy buenas intervenciones tenemos ahora unos minutos para por si quieren hacer alguna cuestión o algún comentario breve y conciso gracias Gracias.